Hay ciclistas profesionales que en toda su carrera deportiva no han ganado tres victorias y Pogacar ha logrado esto en tan solo 72 horas. En la historia del ciclismo hay dos grandes perfiles de campeones. El perfil induraniano, que básicamente es lo que hacía Indurain, que era dominar de arriba abajo carreras, pero a veces tener un detalle con el rival y dejarle ganar porque nunca sabías cuando este rival te podría echar un cable en algún momento que lo necesitases. Y el perfil caníbal, promovido por Eddy Merckx, que básicamente se basa en ganar cada día que puedes. Pogacar claramente se encuentra en este segundo perfil de campeones. Y mi pregunta es, ¿esta constante sed de victoria de Pogacar puede estar creando a la quieta un ejército de rivales de Pogacar que en el día en que Pogacar sufra algún percance va a abrir los ojos y se va a ver que todo el mundo está contra él? ¿Qué pensáis? ¿Es arriesgado querer ganar día sí día también? Dejádmelo en los comentarios. Gracias.